¡Betty, ayúdame! ¡Hola, niños! ¡Soy Al! ¡El pollo de la juguetería! ¡Y les tengo una sorpresa! ¡Oh! ¡Estoy empollando las ofertas del año! ¿Qué tenemos aquí? ¡Marcas de marca! ¡Oh, sus jocosos! ¡Rex! ¡Apágalo! ¡No van a oír! ¿Cómo lo apago? ¡Solo aquí, Kirikí! ¡Vengan a la juguetería! ¡Con el botón, Rex! ¡Ay, es odioso pollo! ¡Chicos! ¡Chicos! Escuchen. Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué noticias? ¡Ya vino! La buena es que lo encontré, Woody. ¡Mi sombrero! ¡Ah, Slinky! Gracias, 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 gracias. ¿Dónde estaba, eh? Pues esa es la mala noticia. ¡Ah, es más débil! ¡Alerta roja!